En el marco de las tradicionales actividades que conmemoran los 145 años de Mejillones, se desarrolló el esperado bingo popular, una actividad familiar abierta a la comunidad y con una muy alta convocatoria. Este evento es una parte fundamental de cada una de las actividades que, año tras año, conforman la celebración de Mejillones y su historia. El evento mantuvo al público atento a la lectura de cada número, a la espera de los grandes premios que fueron entregados y tuvo lugar en la plaza central de la comuna, específicamente frente a la pérgola, en un hito que ha sido testigo de las celebraciones de Mejillones a lo largo del tiempo, dejando una huella imborrable en la memoria de esta comunidad que celebra con entusiasmo sus 145 años.